Gloria Gómez es una migrante guatemalteca e inquilina del albergue El Buen Samaritano, un lugar que se ha convertido en refugio para 71 personas de diversos países suramericanos, pero también que busca mejorar sus condiciones de vida. Por ello, además de alojamiento, cosechan sus propios alimentos como una forma de promover la autosuficiencia y el bienestar colectivo. Tengo siete meses de estar acá y a Dios gracias, pues esto nos ha ayudado bastante, tanto como emocionalmente, nos hemos distraído, hemos convivido, nos ha servido para una sana convivencia como albergue. El albergue ha implementado un programa de agricultura urbana para que los migrantes participen activamente en el cultivo de hortalizas y legumbres, como parte de un proyecto de sostenibilidad que busca también inculcarles nuevas habilidades. Y cada siembra, cada cosecha cultivamos diferentes, porque ya se sembró también albahaca, ruda, romero, otras plantitas por ahí que son medicinales, porque a veces algún niño enferma de noche, del estómago, pues ya se hace un tecito, se prepara un té de las hierbas y ha servido de mucho para el bienestar de nosotros, de cada uno de los que estamos albergados acá. El buen samaritano, que funciona gracias a donaciones y al trabajo de voluntarios, pide a los habitantes de Ciudad Juárez, uno de los epicentros del drama migratorio en Norteamérica, seguir apoyando este tipo de iniciativas que no solo brindan techo y comida, sino también dignidad a quienes más lo necesitan, así lo expresó el pastor Juan Fierro García. Este proyecto prácticamente nació con la intención de que participaran los mismos migrantes y se fueran incorporando a la actividad propia, sobre todo que muchas de las personas que llegan a los albergues, pues vienen de actividades agrícolas de campo, y pues de alguna forma llegaban las personas, pues siempre en ese recorrido, donde ellos pasan situaciones muy complicadas, muy difíciles. Ciudad Juárez sigue siendo una de las principales rutas migratorias hacia Estados Unidos, y la presión sobre los albergues y organizaciones humanitarias continúa en aumento en medio de las políticas restrictivas ante las elecciones presidenciales estadounidenses. Gracias.